Noten esto, las trampas de pinchos eran extremadamente diferentes Pueden notar que los personajes se ven como muy caricaturescos Los veo como demasiado pequeños Me gusta mucho como hacen la animación del lápiz Que es un poco más lenta, como un poco más artística Hola a todo el mundo, chicos y chicas El día de hoy vamos a ver la evolución de nuestro juego favorito, Fortnite Wow, aquí podemos observar como era el juego hace unos 5 años aproximadamente Pueden notar que los personajes se ven como muy caricaturescos Los veo como demasiado pequeños, saben? Como que están un poco alejados de la cámara Y además parecen muñecos Comparándolos con los personajes de ahora que son mucho más realistas Tanto en la manera en la que corren como en el aspecto Pues el juego ha cambiado demasiado Podemos notar ahí que había estas trampas que te lanzan Que todavía siguen estando Eso no ha cambiado mucho La manera en la que corren es muy chistosa Aquí podemos ver un cofre Un cofre que parece ser el de nivel 1 Este sí que ha cambiado bastante Pueden ver que aquí era como más de color madera el cofre Ahora el cofre es de color amarillo Parece que es el mismo cofre Nada más que lo pintaron Y hay algunos detalles que cambian Encima esta es la versión de PC Porque están ocupando el botón de E para buscar Ok, aquí podemos ver al constructor Derribando árboles Y se mueve muy lento Noten que todo se mueve demasiado lento Wow, se ve súper raro el juego Me recuerda un poco al nuevo Plantas vs Zombies Al de disparos Porque se ve así Se ve como muy caricaturizado Ok, aquí tenemos el Atlas Se coloca de la misma manera Acaba de decir que construye defensas Alrededor del recolector de poder Así le llamaban antes Me gusta mucho como hacen la animación del lápiz Que es un poco más lenta Como un poco más artística Como si fueran Leonardo da Vinci Construyendo una obra maestra Noten también que las estructuras son un poco diferentes La madera se ve como más simple Las estructuras de madera serían mucho más simples Que las que tenemos ahora Sí, de hecho son bastante diferentes Wow De alguna manera se parecen Pero no es lo mismo Noten esto Las trampas de pinchos Eran extremadamente diferentes Wow, se ven súper raras Son de color negro Y tienen un montón de hoyos azules Wow De hecho tienen como demasiados hoyos Diría yo Vale, el campo eléctrico de techo Sigue estando igual Al igual que la trampa de gas de techo Noten que es la misma trampa de gas de techo Que tenemos ahora en el juego Esto no ha cambiado mucho Sabía que en el Fortnite hay una área 51 Literal Podemos ver ahí atrás los pinchos de pared Que igual son muy similares a lo que está ahorita Hay trampas que no cambiaron Y hay unas trampas que cambiaron bastante Como la de pinchos retráctiles Le dieron un aspecto completamente diferente Tal vez porque es una de las trampas Que pusieron en el Battle Royale Las otras trampas que vemos en el salvar el mundo Pues no están en el Battle Royale Oh, aquí podemos ver las luces de pared También se mantienen muy similares a como son ahora Noten que las estructuras de metal se ven igual diferentes Y es que bueno El juego ha recibido bastantes actualizaciones Gráficamente creo que ahorita es donde se ve mejor En la última actualización de la temporada 10 Lo actualizaron y en PC se ve muy bien Sobre todo si tienes una PC viejita Con componentes no muy nuevos Wow El dínamo de pared también es prácticamente lo mismo Que el que tenemos ahora Uy, pero me pregunto yo ¿Quién construye así en salvar el mundo? Las escaleras se ven como más delgadas Estos chicos estaban construyendo su base De una manera muy artística Noten como esa animación de los puntos de daño es súper simple Son unos simples numeritos que van subiendo Ahora mismo tienen otra fuente Le pusieron otro estilo a las letras Y la animación es mucho mejor Hace el mismo sonido el atlas cuando recibe daño Nada más que les faltó decir Atlas need help Wow Esos pinchos Esos pinchos están muy raros Vale, los cáscaras siguen siendo iguales O prácticamente iguales No veo gran diferencia Vale, ahí le están haciendo daño al atlas Wow Jajaja Noten como dispara con el fusil este Parece como si lo estuviera explotando en la mano Y ta 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 Es muy raro Este fusil se que cambió bastante Ahora dispara de una manera mucho más suave Ya no tiene tanto culetazo Sigue siendo hermoso Oh, el smasher El smasher es completamente raro Este color verde Se ve un poco más pequeño No se ve tan choncho Tan grueso Sigue teniendo la misma mano gordota Que tiene ahora mismo Pero se ve como más pequeño No sé, yo lo siento como más pequeño El smasher Lo que sí es que el color se ve muy raro Las armas pues ya había algunas disponibles Esta habilidad del constructor pues cambió bastante Es la que ahora saca unas bolitas Se ve muy raro Se ve muy raro Este constructor No sé cuál sea Wow Se ve completamente diferente el juego De verdad Es como si todos fueran hechos de plastilina Oh my god Ahí está el monstruo de la bruma Se ve gigante Vaya, vaya Al parecer Fortnite salvar al mundo Ha cambiado demasiado Podemos ver como el diseño de los personajes cambió bastante También las animaciones a la hora de correr Y a la hora de atacar Cambiaron Se ve ahora mucho mejor Se ve más realista Antes parecía todo pues como muy caricaturizado Hay cosas que se mantienen sin cambios De hecho de las cosas interesantes de Tanto en salvar al mundo como en Battle Royale Es que el sistema de construcción No ha cambiado mucho Yo no estuve hace 5 años cuando el juego pues Salió cuando estaba saliendo el alfa Pero al parecer pues la construcción se mantiene Más o menos Acorde a lo que sacaron hace bastantes años Las piezas son las mismas que se pueden editar Los materiales pues sí que cambia su aspecto La resistencia de los materiales Que yo sepa creo que sí ha cambiado Lo han ido modificando con el tiempo Es un juego que me encanta Y bueno me gusta ver como ha evolucionado A lo largo del tiempo Espero les haya gustado este video chicos Si quieren apoyar al canal para que suba más Fortnite Puedan ocupar el código de creador Smooth Games en la tienda del Fortnite Si me envías una captura de pantalla En mis redes sociales Sobre todo a Discord En donde hay una sección de capturas Smooth Games Te mandaré un saludo en un próximo video Espero les haya gustado este video Dale like si te ha gustado Suscríbete al canal para ver más videos así Activa la campanita para que no te pierdas Ningún video nuevo Eso ha sido todo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!